Le va a pegar el Rolfi Montenegro, Tula se toma con Garcés, atención, Montenegro se patinó, increíble lo dice Caniante, se patinó Montenegro cuando iba a tirar el córner, le queda a Godoy, Godoy le abrió, está habilitado Caicedo, le acabeció Tula al medio, aquí el Fernández, ¡Gol! 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 ¡De Independiente, Galeano, ¡Gol! ¡De Independiente, Leónel Galeano, fundido en un abrazo en rojo, se grita como la última vez, agradece al cielo, besa al de la costa, así está Galeano, que fue a buscarla con el arma letal, vino la pelota después del blooper del Rolfi, se patinó en el córner, le quedó el rebote a Godoy, Godoy que ha dado la cara hoy por Independiente, levantó y a la derecha fueron a buscar todos, Caicedo la dejó pasar, Tula la bajó, Galeano lo fusiló de cabeza el 27, si Galeano lo hubiese escrito también, así lo tiene que ganar Independiente, ante el bicho y con sufrimiento, el rojo no está muerto, el diablo pelea, Independiente no quiere bajar, Independiente 1, Argentino 0, 7 minutos del segundo tiempo, el 27, Leónel Galeano. Viene Barrera, va por la derecha, engancha, a mí me gusta Barrera, ahí viene Leandro Barrera, descargo de primera, tocó para Pablo Hernández, engancha Pablo Hernández, mira como Reinaldo Leni se filtró, ahí viene el colombiano, viene Leni, le pegó, golazo, gol, gol, de Argentino, gol, de Argentino, reinaldo Leni, que golazo del colombiano, como aquel partido de reserva que mencionábamos en la previa, ante Boca, vistiendo esta camiseta, pero entre los alternativos, el 34, tiene pasta de crack, lo puso Caruso, y allí va a agradecerle, le retribuye la confianza, con un abrazo al técnico, una jugada que arrancó por derecha, después de una corrida de Tula, yendo a buscar la recuperación, el toque, el pase final, se filtró bien por la derecha, Reinaldo Leni, que le pegó como nadie, créame, tremendo derechazo, la colgó del ángulo, nada que hacer para el Ruso Rodríguez, empata Argentinos, baldazo de agua fría en Avellaneda, señoras y señores, a los 17 minutos del segundo tiempo, el 34, tremendo gol para la paternal, Reinaldo Leni. La tiene el colombiano, toca Vargas hacia el medio, va para Montenegro, Montenegro la dejó pasar, y se viene Caicedo, la pide Fredes, dásela a Fredes, Fredes puede definir, va por la derecha, canchó Fredes, está el gol, lo tiene Fredes, penal, 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 se lo lleva a un puesto como colectivo, lleno, hay penal para Independiente, llegó tarde, Garcet Placete, lo vieron, no lo puede creer, hay penal para Independiente, contra Hernán Fredes, le hizo bien el 8, encaró a pura habilidad, yo le digo una cosa, fue penal, creo por la circunstancia, pero también porque el hombre de Argentinos quedó parado inocentemente en un lugar donde Fredes lo fue a buscar, Ariel. Señoras y señores, hay penal para Independiente, Ojeda se va a jugar un palo, Ojeda se va a jugar un palo, a ver qué hace Montenegro, 33 minutos hacia las vías del ferrocarril, va el Rolfi, va el Rolfi, ¡tira! ¡Gol! ¡La Independiente! ¡Gol! ¡Gol! ¡A Independiente! ¡Rolfi Montenegro se saca la camiseta, se saca esa carga que llevaba consigo mismo por no poder dar la licha del rojo, lo que el fanático de Independiente espera de él! ¡Montenegro y de penal! ¡33 minutos del segundo tiempo, un mensaje que viene para el hincha, que todavía hay batalla! ¡Sí, todavía hay esperanza! ¡El Rolfi de penal! ¡El Rolfi contra el palo a media altura! ¡A una violencia tremenda! ¡A un Ojeda que se quedó parado! ¡Ojeda había que tirarse! ¡Uno con clase en medio no patea! ¡Y así fue! ¡Montenegro hacia el palo! ¡Independiente gana! ¡Una final! ¡Una de las tantas que ha tenido! ¡Independiente 2! ¡Argentinos 1! ¡De penal el Rolfi! ¡33 minutos del segundo tiempo! ¡No está muerto quien pereza! ¡100 kilos cada gamba! ¡Era para sesión de terapia antes del penal! ¡Y el Rolfi lo pateó bien, seco, fuerte! ¡Para sacarse los temores y los traumas! ¡Se viene Caicedo, nace el tercero! ¡Ahí va Caicedo! ¡Le queda la pelota y lo tiene Fernández! ¡Gol! 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 ¡Independiente! ¡El paraguayo! ¡A Adrián Fernández de sur de abajo contra el palo! ¡Tremenda definición! ¡Le pegó con alma y vida! ¡La perdió Argentinos en salida! ¡Y la agarró el niño! ¡El niño entró para que la gente lo quiera! ¡El niño entró porque dio en la tecla! ¡En la que Faría no pudo mostrar! ¡El niño saque a renucir! ¡Que tiene algo para darle a Lincha Independiente! ¡Por lo menos sacrificio, coraje, ganas! ¡La Roja le sienta bien en esta tarde de domingo! ¡Argentino se hunde en Avellareda! ¡La paternal pierde! ¡Descontrolado el equipo de Caruso! ¡Lo tenía en el bolsillo! ¡Luna raflea! ¡En un minuto independiente le hace dos! ¡En un minuto independiente le hace dos! ¡Esto debe ser milagro! ¡Anótelo! ¡34, casi 35! ¡Adrián Fernández de Zurda! ¡Después de la corajeada del niño Caicedo! ¡La saca 37! ¡Independiente 3! ¡Argentino Junior 1!